Como me duele y me seduce cuando le apagan la luz, ella se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar, dime que estas esperando baby no hay demora Pégate a mi, que rico a mi, no deje que pasen las horas Tu body me arrebatá, tu sonrisa me atrapá, quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta noche no se acaba, hoy vamos pa' mi cama, esta noche tú te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré, todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras